En este vídeo vamos a empezar a trabajar con estructuras de control y concretamente con el IF. En el vídeo realizaremos un pequeño script, voy a pasar a demostrarlo. Se trata de un script llamado adivina al que yo le pasaré un número, por ejemplo el número 3, y el script me dirá que no he acertado el número. Y me dirá que no he acertado el número si lo lanzo pasándole todos los números que no son el número secreto. El número secreto, que en este caso es el 8, cuando lo paso por argumentos el script me dirá has acertado el número, enhorabuena. Este es el script que vamos a realizar para aprender a utilizar la estructura de control condicional IF. Pero también vamos a aprender buenas prácticas para realizar nuestros scripts y para ser limpios y aseados con el trabajo y hacer a los scripts robustos y resistentes. Por tanto, vamos allá, voy a borrar el script y voy a lanzarlo, voy a lanzar... Voy a lanzar el script, el editor, perdón, y voy a ponerlo aquí visible, ya lo tengo aquí, siempre por encima, y como siempre, pues, barra bin, barra base. Voy a guardarlo, y así ya tengo el trabajo hecho. Bien, la estructura de control, aquí lo que tenemos que hacer, vamos a explicar con detenimiento para cualquiera que no sepa programar, si ya sabes programar, quizá podías saltarte al principio un poco de vídeo. Pero para quien no sepa programar, vamos a plantear cómo se realiza este script de una manera muy desde el principio y de una manera también diferente o alternativa, quizá como lo plantean profesores de informática o los textos y los libros. Yo lo planteo de la siguiente forma. Voy a poner eco y voy a poner el mensaje de no has acertado el número secreto o el número. Y voy a poner también eco, has acertado el número, enhorabuena. Bien, ¿por qué lo escribo? Evidentemente, no está el script terminado, pero me estoy planteando los dos comandos que mostrarán al usuario, o bien que ha acertado o bien que ha fallado. Y evidentemente, si yo lo lanzase ahora este script, voy a hacerlo, voy a hacerlo y el resultado, pues podéis imaginar cuál es. U más X, adivina, si lo lanzo, le paso un número, me va a decir las dos cosas, me va a decir que he acertado o que no he acertado. Fijaos que he pasado el número que, bueno, que antes era secreto, ahora no hay nada todavía decidido sobre qué número secreto es. Si le paso otro número, me va a mostrar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Porque se ejecutan los dos comandos. Se ejecutan los dos comandos. Bien, pues, si pensamos detenidamente, necesitamos algo en el script que ejecute o un comando u otro comando, pero que nunca se ejecuten los dos. Necesitamos algo que elija qué comando ejecutar y que lo elija basándose en si el usuario ha escrito el número adecuado o no lo ha escrito. No es una decisión aleatoria ni arbitraria ni una pregunta que no tiene lugar. Es decir, la elección de si se ejecuta este comando o este comando debe de venir de la pregunta de si el usuario ha acertado el número. Bien, esto es lo primero que vamos a trabajar. Vamos a plantearnos cómo se realiza la pregunta de si el usuario ha acertado el número. El número lo vamos a elegir y lo vamos a almacenar en una variable. Y lo vamos a elegir aquí, ahora mismo, en el programa. Vamos a repetir. El 8 es nuestro número secreto. Voy a llamarle secreto. Porque no es un número cualquiera, es un número secreto. Y le llamo secreto a la variable que he elegido. Y ahora nos tenemos que hacer la pregunta con el comando test, que es una pregunta lógica, de si el número que ha escrito el usuario, que es $1, es, perdón, que me he colado, es igual que el número secreto. Nos tenemos que hacer esta pregunta. Y aquí, bueno, aquí si estuviésemos en un script, podríamos poner esto. Si a continuación... No, vamos a ponerlo más compacto. Si este número... Voy a ponerlo así. Dólar interrogante. ¿Es cero? ¿Es que has escrito el número correcto? Voy a poner esta frase. Voy a hacerlo más grande para ver la intención. Para ver la intención. Bien, si este número... Y aparece aquí $? Este $? es el resultado del último comando anterior, que resulta ser la pregunta, la comprobación. Entonces lo que estoy diciendo es, un poco más o menos le estoy diciendo al usuario, mira, mírate tú, mírate tú si es el número correcto o no. Míratelo tú. Estos dos comandos de momento los voy a comentar. Los voy a comentar. Los voy a dejar comentados. Y me voy a ejecutar el script. Entonces, le paso el 3. Y me dice, si este número 1, ahí aparece el número 1. ¿Veis el 1? El 1 viene de esta variable. Que es el resultado de este test. De la pregunta de si el primer argumento es igual que la variable secreto que resulta ser 8. Entonces yo pongo, si este número es 0, no lo es, es 0, es que has escrito el número correcto. Como no lo es, yo deduzco que no he escrito el número correcto. Bien, esto dista mucho de ser lo que buscamos. Buscamos que nos lo diga claramente y no que tengamos nosotros que leer una cosa que es incomprensible para un usuario que no sabe informática. Entonces, por una parte tenemos la pregunta ya clara y por otra voy a quitar esto. Lo que necesitamos es algo que ejecute esto en función del resultado de este comando. O ejecute esto en función del resultado de este comando. Este comando debe determinar si se ejecuta esto o esto. Una de las dos cosas. Pues bien, esto pasa por utilizar la estructura de control if. Perdón, if. Y aquí, en este momento, quizá muchos que hayáis programado o que estéis habituados a otros lenguajes de programación, estéis pensando, bueno, esto ya lo sabía. Y es cierto, el if es universal. Pero, ojo, porque el if de ShellScript tiene particularidades muy distintas de otros lenguajes de programación, aunque después ahí se intentan suavizar, hay formas de suavizar las particularidades. Pero yo voy a escribir cómo funciona el if. Cuando se pone if, a continuación hay que poner un comando. Aquí voy a ponerlo así, comando. Hay que escribir un comando. Y después de ese comando, después de ese comando, tenemos que escribir la palabra den, obligatoriamente. La escribo aquí, hacia adentro, y esto es una buena práctica, porque es parte de un comando. No es un nuevo comando, no es una nueva línea independiente, sino que es parte del if. El if es bastante complejo y requiere bastantes palabras y puede propagarse más allá de una línea. Entonces, yo estoy escribiéndolo de momento de manera formal. Pondré if, después un comando, después la palabra den, y aquí voy a poner comando, y voy a ponerle así, entre paréntesis, cierto. Y aquí voy a poner, de momento, un fi. El fi, el fi es el elemento que finaliza el if. Y se ha elegido esta palabra porque es if al revés. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Se ejecuta este comando. Ese comando se va a ejecutar. Y si el resultado de ese comando es cierto, entonces se ejecuta este otro comando. ¿Vale? Por eso he puesto aquí cierto. Que no hay que poner cierto en la realidad. Simplemente hay que escribir aquí un comando. ¿De acuerdo? Aquí escribiremos el comando que se debe de ejecutar si este comando ha funcionado bien. De momento, no tenemos cubierto toda la necesidad del script de que se escriba un comando u otro, pero sí que podríamos mostrar ya o ejecutar este comando. Y vamos allá. Vamos a hacerlo. Aquí pondré el comando test $1 menos EQ secreto, que es el mismo comando que he escrito antes. De hecho, este otro comando, voy a dejarlo comentado. Y aquí está el comando escrito. Y aquí ejecutamos el comando que se debe ejecutar si esto es cierto. Y cuando eso es cierto, es porque has acertado el número secreto. ¿De acuerdo? Vamos a probar esto. Vamos aquí. Y vamos a probar con el número secreto primero que nada. Aquí poniendo el 8. Y aquí vemos que nos muestra has acertado el número secreto. De momento, lo que vemos, el efecto que vemos es que este eco se está ejecutando. Y yo afirmo que se está ejecutando porque este comando test ha devuelto un resultado cierto. Si ahora vamos a probar el script, vamos a probarlo con otro número, el 6, fijaos que no aparece nada. No aparece nada. Esto es buena señal. Esto me está indicando que este comando no se ha ejecutado y no lo ha hecho porque este otro comando ha devuelto un resultado falso. Y por tanto, se ha evitado la ejecución de esto. Bien. Aquí podemos ahora, quizá, ampliar el programa con otro comando, con otro comando if. test$1, voy a preguntarme si es distinto, si no es igual. Porque estoy buscando mostrar el mensaje de que se ha equivocado. Por tanto, la pregunta interesante es, ¿el usuario ha escrito un número distinto del secreto? Esa es la pregunta que hay ahí. Y ahora lo que voy a hacer es compactar un poco el if anterior, hacerlo un poco más compacto. Lo que voy a hacer es un punto y coma, porque el punto y coma, como sabemos, marca el final de un comando. Y aquí estoy tratando de ejecutar uno. Por tanto, el punto y coma le dice a toda la línea, hasta aquí llega este comando. Ahora el den lo puedo poner aquí. El den lo puedo poner aquí y al ponerlo aquí me ahorro una línea y me ahorro ver ahí una palabra que me costará reconocer y tener en cuenta. Y aquí pongo aquí dentro, eco, no has acertado el número secreto. Y finalmente aquí he de finalizar siempre esto. Bien, vamos a probar antes que nada esto, otra vez con el mismo número 6 que acabamos de probar. Y como veis, ahora ya me responde, no has acertado el número secreto. Esto ya funciona. Si lanzo el 8, ahí tenemos el 8, acierta. Si lanzo otro número, por ejemplo el 2, me indica que no has acertado el número. Esto está bien. Pero el if, hemos visto solo, digamos, la parte inicial de cómo se usa. El if tiene una cláusula, un elemento opcional que no hemos utilizado y viene ideal aprovecharlo. Y es lo siguiente, es la cláusula else. El if realiza la ejecución de un comando, como ya hemos dicho. Estamos ahora repasando y volviendo a ampliar la información que hemos dado antes. El if ejecuta este comando y obtiene una respuesta. Y si esa respuesta es cierta, ejecuta esto. Pero si esa respuesta es falsa, yo puedo, mediante el else, ejecutar otro comando u otros comandos. Echo, no has acertado el número. El número secreto. Voy a borrar directamente el segundo if y voy a poner este y además voy a compactarlo. Voy a poner el then aquí, arriba. Y voy a darle la forma más habitual. Bien, aquí, ¿esto cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo como que este comando se ejecuta y si su resultado es cierto, se ejecutará este else. Pero si la respuesta a esto es falsa, se ejecutará este otro comando. Démonos cuenta de una cosa que es inviolable y siempre se va a cumplir. Siempre. Cuando tenemos un if y un else, o se ejecuta el if o se ejecuta el else. Y con eso de que se ejecuta el if, indico este eco o estos comandos que se ejecutan si el if acierta. Si el comando este es cierto. Y con el else me refiero a los comandos que van aquí a continuación del else. Por ejemplo, aquí podría poner eco prueba otra vez. Y todos los comandos que están entre el else y el if se ejecutarán si esto falla. Una cuestión de buenas costumbres. Como hemos dicho, estamos aprendiendo a hacer scripts y hay que aprenderlo todo. El if es una estructura de datos compleja y vendrán más estructuras de datos complejas. Y cuando yo leo el programa, este script es muy breve, muy corto. Cuando leo un programa que sea largo, toda ayuda para entenderlo es poca. Toda ayuda para descubrir qué hace el programa va a venirnos bien. Los colores, por ejemplo, que me remarca aquí, son muy de agradecer porque rápidamente reconoces los que son comandos, los que son palabras reservadas, las variables, etcétera, las cadenas de texto, por ejemplo. En este caso lo que quiero incidir es en este espacio que dejamos aquí. Yo uso el símbolo tabulador porque es bastante cómodo, pero alguien podría dejar menos espacios si así le gusta. Y si lo hace, pues conviene que todos los espacios sean, todas las líneas que empiezan un poco entradas hacia adentro, empiecen a la misma columna por legibilidad y claridad. ¿Por qué? Pues porque cuando yo veo un if, yo necesito con la vista rápidamente identificar lo que está dentro del if. Necesito identificar el else, necesito identificar lo que está dentro del else y necesito identificar rápidamente el final del if. Si yo no hiciese esto y, por ejemplo, pusiese todo así, cuando vengo a verlo, primero, no sé si esto es un comando, hasta que no me doy cuenta de que hay un if. Me doy un if y me doy cuenta y entonces empiezo a querer buscar dónde termina ese if, si hay un else, etcétera. Entonces, esto es mucho más difícil cuando estás yendo rápidamente intentando entender las cosas porque no vas a poder identificar con facilidad qué es el if, qué es el else y qué es el fi. Sin embargo, si se ponen aquí unos tabuladores o unos pocos espacios, rápidamente al ver el if me doy cuenta de que esto es lo que está ejecutándose. Entonces, si esto es cierto, aquí identifico fácilmente el else y aquí fácilmente veo que están, otra vez, instrucciones que están a continuación del else. Bien, hasta aquí la estructura básica de control if. Tienen más partes opcionales, pero no vamos a hacerlas en esta primera introducción. Y lo que vamos a hacer, sí que ya no es parte del if, pero es parte de una manera de compactar esto. Porque esto que aparece aquí de un comando, pues no se asemeja como hemos dicho a otros comandos, a otros lenguajes, perdón. Cuando se pensó en el if, en este lenguaje bash, no se supo o no se pudo, mejor dicho, no se pudo imitar otros lenguajes de programación. Otros lenguajes de programación aquí no ponen un comando, ponen una expresión, ponen por ejemplo esto, ponen sencillamente esto. Quizá en C sea más fácil pensar en esto que estoy escribiendo. Esto es C, se le ponen unos paréntesis por agrupar, y bueno, no está el then, pero eso es lo de menos ahora. Pero lo importante aquí es que en C hay una expresión que se evalúa. Bien, aquí en Shell Script no. Aquí en Shell Script se decidió poner aquí un comando porque el comando test estaba ahí para evaluar condiciones. Y entonces lo que se hizo es ampliar las posibilidades, permitir cualquier comando, pero con la esperanza de que, o con la idea de que el test fuese el más utilizado. Pero no es precisamente lo único que se puede utilizar. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, if rm fichero, punto y coma, den, eco, el fichero sea borrado. De acuerdo, es una manera de ejecutar un comando y ver si el resultado es correcto, entonces mostrar este mensaje. Y aquí se nos permite poner cualquier comando. Y eso está muy bien y a mí particularmente me agrada, es una cosa que me agrada. Pero reconozco que me molesta cuando he de programar porque en el resto de lenguajes la costumbre es poner solo la expresión. ¿Qué es lo que se hizo para que este lenguaje se asemejase a otros? Pues se ha utilizado los corchetes como sinónimo del comando test. De forma que poniendo un corchete ahí y un corchete al final, tenemos una manera alternativa de escribir el comando test. Y de esta forma se asemeja más a un lenguaje de programación normal. Y esto se hace sencillamente por aumentar todavía más la legibilidad. Al ver eso rápidamente vemos la condición. Bien, esto voy a probarlo para ver que se ejecuta y que funciona igual. Voy a poner aquí adivina el 2 y dice no has acertado el número. Fíjate que ahora ya me muestran los dos comandos echo que he puesto aquí en el else. Y ahora voy a poner adivina y el número correcto y me mostrará has acertado el número secreto. Bien, pues a partir de aquí se trata de hacer ejercicios y ejercicios y de practicar mucho para asimilar bien esta estructura de control.